Un Coro en la Esquina Radio Un Coro en la Esquina Radio Ya, seguimos aquí en Un Coro en la Esquina Radio por la sensación tropical, estándar radio señores, con nuestro segundo invitado en el día de hoy pero dile tú, el perrote aquí que tenemos el día de hoy señores, hoy tenemos un invitado súper, súper, súper especial como siempre al carriceño Neto y viene a compartir con nosotros el escenario y tenemos aquí nada más y nada menos que a Chino Flow en la casa Chino Flow Bienvenido a Chino Flow Si no entendiste mucho dinero Chino Flow Exponente urbano, nuevo talento talentoso talentoso muchachos de Los Alcarizos cuéntanos que te inspiró a ti a declinar por la música urbana wow, hace tiempo ya estaba con un coro de pan bueno bueno el que me inspiró de verdad, de verdad murió porque le decían chiquitín a Los Alcarizos ahí en El Chabón ok tú sabes, pero que uno se juntaba con gente picante y al ver que él tenía mucho talento y lo quitaban tú sabes me puse yo y dije no, ya, yo voy a decidir por aquí porque yo sé que es lo que Dios me dio como el estilo como el estilo también, era un rapero si, él cantaba rap yo más me enfoco en el dembow música comercial pero él era rap, rap, neto, neto pero entonces yo vi que él tenía talento y se desperdició mi loco, yo no quiero llegar ahí a desperdiciar ¿me entiendes? yo entonces decidí por ahí por aquí claro cogiste clase claro y entonces a ver la admiración de la gente mía en el barrio allá y todo el mundo apoyándome los panas pa' aquí, pa' aquí yo dije bueno la gente está en esto yo Dios me dio un talento vamos a aprovecharlo y vamos quitándonos del medio y ahí estamos por lo menos aprendiste lo bueno y te apartaste claro, no, como debe de ser claro, claro como debe de ser hermano, entonces cuéntanos tu proyecto en qué estás vamos a decir en qué estás trabajando mucha música mucha música tengo un tema ahí que lo voy a trabajar heavy pa' ver si le hago un video en el mes que viene pero en eso que eso va a venir picante ¿cómo se llama el tema? mira lo que el loco trajo mira lo que el loco trajo mira lo que el tema oye, todavía el tema no está grabado iba a ser ya tú sabes eso va a ser una epidemia nada más por loco mira lo que el loco trajo mira lo que el loco trajo mira lo que el loco trajo pilas locuras pilas solturas cotarras en la calle para organizar la cultura mejor que todo tu loco en cura una nube negra en tu cara con lo que tengo en la cintura oh tú sabes ay 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 picante picante mira eh el género urbano un crecimiento enorme ¿cuáles artistas entiendes tú que no han aportado al crecimiento actual que tiene el género urbano? que son quizás que no han aportado que no han aportado que están ahí por estar pero mira que pregunta tu me haces en verdad en verdad yo quiero saber que ha hecho Mr. Black lo voy a salir oye lo voy a salir aquí lo voy a salir allí ¿que Mr Black? que ha hecho Mr Black? por el género Mr. Black viene siendo una figura quizás alegórica del género No, pero venga acá, ¿qué ha hecho él? Dime. Oye, mira, no, es que envidia el no, porque le está diciendo, el chino flota lleno de envidia con Mr. Black, porque... No, no es así. Yo pienso superarme también. Claro. Haciendo lo que él debe de ser. Tú estás juntándose con él, ¿qué hace en el bote? ¿Qué hace en el bote? Pero, ¿qué tú has hecho, papi? Para estar donde está. Entonces, ahí viene una pregunta ya enganchada de Mr. Black. O sea, según lo que veo, Mr. Black ha hecho todos los tipos de género, ha hecho dembow, ha hecho rap, ha hecho tra... Y en ninguno como que ha conectado con el público. Por eso, entonces... Entonces, ¿qué es diferente o qué planea Chino Flow para no quedarse o... Llegarle a la gente. Mirarse en el espejo de Mr. Black? Llegarle a la gente. Y llegarle y tratar de mantenerme. ¿Tú me entiendes? Está bien, muy bacano, muy to, pero la vaina es hacer música. Si usted dice que usted es en vocero, haga vaina para que la gente... Cabecero. ¡Oye, claro! ¿Tú me entiendes? Hace vaina que la gente, todo el mundo te... Mira los temas míos, por lo menos yo, lo mío, yo... Claro, tú nunca te vas a hallar lo tuyo mal. Pero si yo lo hago mal como quiera, yo voy a... No, espérate. Y tengo un productor que no coge esa que... ¿Quién está? No, ¿Quién está? No, ¿Quién está? Saludos para Quim.2. Quim.2. Quim.2, sí. Nunca sintoniza ni nadie, comparte ni la cosa. Es de nosotros, nuestro, nuestro. El productor es de Carrizo, que es más que todo duro. Que tan bromeo está bien feo, con los Tigres, ahí está el Jodón que también... Sí, el Jodón, el Jodón. Él apoya a los muchachos. Ya, tú sí. Hermano, oye, ¿con quién te gustaría colaborar? Ya el perro Tigre ya te dijo, o sea, quién nos está aportando. Pero ¿con quién a ti te gustaría, verdad? Hacer un featuring o con un Chery, a mí me gustaría... Con el Chery. ¿Con el Chery? Sí. ¿Te tripea el Chery? Oye, brutal. Mira este muchacho de que le rodea, le playa a un Chery, un Chery. ¡Ah! Sí, muchachos. No, tú sabes, pero que eso son cosas que pasan, ¿me entiendes? Ellos quizás se resolverán de alguna vía, porque para eso está uno a hablar y entenderse. Claro, claro. Ya, eso es, ¿sabes que todo es negocio, como quien dice? Ya todo se resuelve hablando, pues, ¿qué es lo que vamos a juntarnos o lo que es esto? O vía de alguien, lo que sea, pero hay que resolver esto. ¿Y qué opinas tú entonces de estas situaciones que se han dado sobre los artistas ya establecidos, como que se roban las ideas de los nuevos talentos y eso? Ese abuso, yo lo veo como un abuso. ¿Qué piensas tú sobre eso? Deberían ayudar a pensar eso. Eso ha pasado y sigue pasando y seguirá pasando. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que la gente como nosotros, Nuevo Talento, que estamos luchando por llegar en esto o algo. Esto es, ¿cómo te digo? Mira, nosotros vinimos aquí, yo lo digo, mira, a mí Pablo Pidi me roba un tema. Todo el mundo está claro que Pablo Pidi va a Ander.com. Sí, no, claro, él no sale de allá. Todo el mundo está claro que todos los temas míos casi no han sido Ander.com, que yo grabo Ander.com. Es el producto del mío, ahora que más o menos se va a hacer algo por ahí, porque... Exacto, sí, no hay que buscar nuevos colores. Pero, no hay por qué hablar de eso. ¿Por qué? Ya. O sea, Pablo Pidi te robó un tema a ti también. Vamos, seguimos con... Pero claro. Hoy es Domingo de Robo. Hace un tiempo, hace un tiempo, pero que por eso mismo yo... Ya Domingo de Robo. Yo mismo... Domingo de Robo. Domingo de Robo. Domingo de Robo. Domingo de Robo, en la esquina. Hoy es Domingo de Robo. Hoy es Domingo de Robo. Oye pasó y yo no le dije ni mehnte. Yo me atrevo hasta hacer un tema con él. Si no, porque esto es música. ¿Y cómo? ¿Puede decir algo, algún pedacito del tema? No, 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 no. Te dije, no me gustaría hablar de eso. Es que si ya yo me dice, tú me entiendes, no... La ganta chochota. No, hombre. Tenemos que hablar de la ganta chochota. No le tiene más tierra ya. No le tiene más... Que ya tiene suficiente el ser. Vamos a ver, ya. Ya estoy trincado porque abatido. Ya, ya. Domingo de Robo aquí hoy en un correo de la esquina radio. Ya tú sabes. Entonces, la situación que teníamos toda la hora con nuestro hermano Mitoli, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero lo que más le duele es que el tema está pegado ahora. ¿Tú me entiendes? Entonces son cosas que... ¡Claro! Sí, porque quizás tu sentimiento no es el mismo, porque quizás el tema te lo copió, pero entonces, como él no tiene la musa actualmente, no se pegó. Pero si se hubiese pegado, viera tus brazos de igual manera, te hubiese quedado tranquilo. Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Tú llegaste a... O tú dices que la comunicación, vamos a hablar, ven acá, fulano, pero... No, por eso le digo, por lo menos él está diciendo que están hablando de eso. Por eso le digo que él tiene que hablar por vía allá, ¿me entiendes? Hablalo, vamos a hablar, vengo, vamos a resolver esto, pero no a la magnitud de que tú llegas a tener problemas por un tema. No, no, no. Mira, es lo mismo que yo digo, si el tema se hubiese pegado, el que pasó con Pablo Pedi, si yo hubiese hecho así, por eso se lo dije así a él. Yo hubiese buscado la manera de hablar con esa persona, venga, vamos a resolver. Claro, vamos a negociar. ¿Vamos a negociar? Porque todo el mundo siempre dice, esto es un negocio, esto es un negocio, esto es un negocio. Entonces, vamos a negociar. Como dice Monkibla, vamos a negociar. ¡Vamos a negociativamente! Vamos a negociar, claro. Un artista que sea quizás un icono para ti, que tú lo sigues, que tú dices yo quiero ser como ese, como ese artista en un tiempo determinado. Tal y Goya. Tal y Goya. Oye, yo no sabía lo que era al mirar a un artista. Un artista. Yo veía a la gente. Oye, que yo soy seguidor de fulano, que yo lo miraba y me decía. ¿Me entiendes? Hasta que yo empecé. Porque es el alfa. No, no. Lo que está más pegado siempre es que es el alfa. Que loco. Hasta que yo empecé a... A escuchar. A tal y Goya. Óyeme. Es tan tarde que hasta un video hizo con un pano mandándome saludos. Claro, ¿qué es Chino Flow? Ya tú sabes. Ahí fue que yo me quise... Oye. O sea, saludito. Saludito la vaina, ya tú sabes. Oye, ¿por qué Chino Flow? Porque... Pero es negro. Pero es negro. Pero es negro. Pero es negro. Si el programa había sido para mí entero. Yo había explicado por qué me dicen Chino Flow. Oye, pero... ¿Cómo así no? ¿Cómo así? Un ejemplo a DJ Morenito. El nombre me dijo. ¿Qué chino tú has visto blanco? No. ¿Un chino blanco? ¿Qué chino te has visto blanco? Oh, pero los chinos son... Todos los chinos son... Blanco, ¿no es verdad? Blanco. ¿No es verdad? Ahora, ¿qué chino tú has visto Prieto? El único chino Prieto. Porque ya... El único chino negro, chino negro. El chino Flow es el pozo petrolero. Si no entendiste mucho. Haciendo fila de juideros. ¿Me entiendes? No hay más chino Prieto. El único soy yo. Ya no voy a copiar entonces. Tú sales a la calle y ves... Y entras al barrio los chinos. Y van a ver 300 chinos. Y todos son igualitos. Blanco. Aquí está el chino Flow. La diferencia. Ya tú sabes. Cuando tú entras... Ya hay... Es que... El chino Flow, sí. El chino, pero... Ese sí. Es que no hay confusión. El centro de atención. El único chino negro. Pero uno va buscando... Por lo menos... Te ven. Yo sé que un chino es con Flow. Ajá. Pero vemos un chino... Moreno. Moreno. Es que es el chino Flow. Sí. Es que no hay confusión. Desde que me ven Fu. Ese es el chino Flow. Es que es lo que. Pero muy, muy activo. Muy activo. Tú tienes... Oye. Tienes una versatilidad verdad. Bien. Bien jocosa. Es lo que está diciendo. Como le gusta la gente. Como le gusta la gente. Es que los hermanos se deciden por eso. Porque aquí a veces traemos un talento. Ya. La humildad tiene que prevalecer siempre. Porque la humildad. Es sinónimo de disciplina. La humildad es sinónimo de talento. La humildad es sinónimo de éxito. Porque el que no vive no tiene éxito en la vida. Antes de que se me olvide. Un saludo para la matanza lirical mío. Félix. Matanza lirical. Mío. Y todos los muchachos del barrio. Que son demasiada gente para mencionar. No va a dar el programa. No va a dar. No va a dar. Que son demasiadas. Son demasiada gente. Pero todito sabe que son míos. Tienen. Cuentan conmigo. Y yo cuento con ellos. Y los quiero de gratis. Y la fuga que está allá afuera también. Artista. Artista ya. No vamos a decir. Quizás establecido. Pero ya más reconocidos. Los Alcarrizo. Tenemos a Paramba. Tenemos a. A. El Baru. Tenemos a Código Negro. Tenemos a Algodón. Que está haciendo un buen trabajo. Tenemos también. Jorda, Jorda. Tenemos también al contable. Que son de los artistas. Te menciono artistas. Que son de los. Como de la clase más. O no de la clase. Si no de los que han. Tienen la deligencia. Como más cercadita ya. Al paso para el éxito. Con cual de ellos. Tu colaborarías. Y con cual no. Con cualquiera. Con cualquiera. Yo soy. Como te digo. Yo. Hace música con cualquiera. Con cualquiera. Porque es que. Todos ellos. Hay que darle su respeto. Porque todos tuvieron. Todos hicieron su momento. Y hay muchos que todavía. Hasta lo tienen. Están en la deligencia. Y siguen ahí. En la deligencia. Y están ahí. Me entiendes. Y yo estoy aquí también. En los Alcarrizo. Ya. Ustedes saben. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea. En los Alcarrizo. Hay un sistema. Que. Se vive en todos los barrios. Se vive en todos los lugares. Que hay artistas urbanos. Pero en los Alcarrizo. Abundan más este tema. En los Alcarrizo. No hay unión. Los artistas no son unidos. No hay unión. Eso es verdad. Los artistas no son unidos. Los Alcarrizo. Mira. Palamba tuvo un buen momento. Excelente. De su carrera. Y no colaboró con nadie. De los Alcarrizo. Es como miedo que yo tiene. Como miedo. Sí. El barro tuvo su momento estelar. Artista reconocido en todos los lados. Con temas pegados virales. En todo. Abajo de la tierra. Se escuchaba. Y nunca. Nunca colaboró con un artista. De los Alcarrizo. Nuevo talento. ¿A qué crees tú que se debe esto? Chino Flow. Que no. Como que no hay ese apoyo. Ahora que ellos están abatidos. Ahora ellos quieren colaborar con todo el mundo. Pero cuando estuvieron en su momento. No colaboraron con nada. Como está haciendo Rock Chara mismo. Como lo hacen 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 con el Alfa. Y colaboran con nuevos talentos. Mira. Ellos tienen que deducir algo. Acuérdense que hubo. Acuérdense que hubo. Acuérdense que hubo. Claro. Acuérdense que. Mira. Yo se lo digo a todos los artistas. A todos los nuevos talentos. O a los que están pegados. A los que no. A los que están en esto. Que se recuerden. Que lo que llegan. Fue porque le dieron una oportunidad en algún lado. Un break. ¿Me entiendes? No. Si. Porque le dieron una. En algún momento te dieron un break. Y tu llegaste. Entonces. Da el break también. Y aun así. Que hay gente que luchamos también. Aun así no te lo hayan dado. Daselo a otro. También. Daselo a otro. Eso no te hace menos artistas. Eso te hace más. Te engrandece. Te engrandece. Porque la gente dice mierda. Ese tipo es duro. Porque aparte de que el tipo tiene el flow. El tipo es. Comparte. El tipo quien. El tipo ayuda. Se bien. Eso es bueno. Yo entiendo que por eso que quizás. Nosotros no tenemos. No hay un representante que se diga. Why. La grasa. No lo hay. Es lo que. Es así. Es como. Sigo diciendo. Con Rochi. Rochi está haciendo la misma. Es con todo el mundo. Que Rochi. Tu me entiendes. Muchos critican con el tema. Con los piquilados. Eso está bien. Como yo dicen. Repeten su pegada. Repeten su pegada. Porque que. Entonces. Rochi hace este tema. Con los muchachos. Verdad. Porque al igual que él. Subieron como ahí. Verdad. Como que. Un boom. Si tuvieron un boom. Demasiado. Un boom. En poco tiempo. Del talento. De muchas carreras. De muchos artistas. Que hayan atrás. Hay como. Señores. Hay mucha gente activa. En el Facebook. En el like. Que tenemos. Ráfaga RD. Está con nosotros. Leonardo Ramírez. Que es lo que es activo. Eddie. Díaz. Díaz. Que es lo que es chino. Bartolo Medina. Que es lo que es Joel. Merchise de señores. Merchise. Dice. Perrote. Que es lo que es mi gente. Aquí tranquilo. Tu sabes. Como siempre. Está trabajando. Sí. José Manuel. Ben Cosme. También está activo. Julio César Tejeda. También está activo. Con nosotros. Julio. Esas son las gente que veo aquí. En el like activa. Este momento. Ok. Chino. Se aproxima. La FRD. Se aproxima al final del programa. Ya. Tu redes sociales. Tu redes sociales. Chino Flow. Número de contrataciones. 829 509 81 30. Repítelo. Vamos de nuevo. 829 509 81 30. Ahí se contactan con el Chino Flow. El número hay que decirlo con cuidado. Porque tu sabes que es algo delicado. Para que la gente se le grabe. Ah. Es verdad. Es verdad. Y. Me siguen en Instagram. El Chino Flow 44. Facebook. Chino Flow. Y. Mi Whatsapp. Youtube. El Whatsapp no lo vemos. No mentira. No. La piscada. La piscada también. Verdad. Las piscadas se están moviendo. Que te digo. Uno no vende sueños. Uno no vende sueños. Real. Uno real. Eso está ahí. Ahí. Estamos trabajando. Ellos aparecen cositas. Todo se mueve y eso. Exacto. Y ahora que venimos aquí. Ahora vamos a aparecer más. Un poco de aquí. Un poco de aquí. Radio Show. Ya tu sabes. Mira. Yo les quiero dar las gracias a ustedes. No hermano. Gracias a ti. No. Gracias a ti. Porque. No. Eso viene de atrás. Por estar con nosotros. Mira. Yo te voy a decir algo. Que nunca lo hubiese dicho aquí. Yo tengo en este proyecto ya Radial. Hace un año y algo. Un año o algo así. Y quizás muchos de los talentos de allá del blog. Dicen. No. Que él te sigo. Que él me invita a uno. Si yo tengo un proyecto. Tú ves que yo tengo un proyecto. Tú me tiraste. Me dijiste. Yo te expliqué. Yo te expliqué verdad. La condición. Positivo. Porque tú sabes. Que es un proyecto. Que conlleva de una dedicación. Y de un también. Y no inversión económica. Si yo te explico la situación. No. Yo entiendo. Yo entiendo. Pero hay muchos que uno le comenta. Exacto. Y entonces. Metirlas a mí. No metirlas a mí. Porque yo le hablo. Sobre. Eh. Le pongo la condición. No me tardas. Y que una vez dicen. Que no. Que yo estoy cotizado. Yo no estoy cotizado. Lo que pasa es que esto. Este espacio. Se mantiene con dinero. Nosotros no estamos aquí gratis. Y muchos artistas. Ya no entienden eso. Atención artistas urbanos. Ya sea nuevo talento. Viejo talento. No. Y no es solamente a mí. Esa es la temática. Que me pasa. También Morenito ha tenido la situación. Y Negro Juan también. Porque es que esto se paga con efectivo. Le pongo la vuelta al asunto. Ya. Pero así no. No realmente. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Porque estamos. Estamos en proyectos que pretenden crecer. A gran escala. Claro. Yo me apoye en este momento. Y eso tú sabes que eso no se nos va a olvidar. No hay que un pollo mutuo. Un apoyo mutuo. Es un apoyo mutuo. Exacto. Ellos vienen a promocionar sus temas. Pero también. Nos hacen crecer a nosotros también. Exactamente. Eres hermoso. Entonces la mayoría quieren que sea todo gratis. A veces uno no puede señores. A veces uno quiere pero no puede. Sigan buscando Palomitos de Maíz. En Youtube. Ya tú sabes. Suscríbanse al canal. Tenemos otra vainita por ahí. Que se llama Capón Gorrao. Que viene muy duro también. Que está psicópata. Ya ustedes saben. Música para los altarrisos y para el mundo. Señores. Estuvo con nosotros hoy aquí. Un coro en la esquina radio. Por Estandar Radio. La sensación tropical. Chino. Flow. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Con Palomitos de Maíz lo tienen por ahí. Vamos a despedir con eso ahí. Para que la gente. Ya. El único chino. El protagonista. El único chino. El único chino negro. El único chino negro. El único pensado para Dayana. Dayana que está por ahí. Gracias Dayana. Dayana Lorenzo de nosotros. Que está en sintonía. Señores. Gracias por compartir con nosotros. Esto fue un coro en la esquina radio. En el día de hoy. Se despide. Dj Morenito. Ya ustedes saben mis gentes. Compartan el video. Síganos en las redes. En YouTube como un coro en la esquina. Un coro en la esquina. Suscríbanse. Y en Instagram también. Y gracias por el apoyo. Un coro en la esquina. Gracias. Gracias. Nos vamos a decir muchas cosas. Vámonos que ya. Son las todas. Se despide. Nos fuimos. Me threw for. Me threw praí. Me threw taí. No. Te sotto. Me threw. Me threw Tbar. Me threw. back. 天ana. Mulher. Exist입니다. Me threw.